¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Can-Am, Ducati, EBR, Harley Davidson, Honda, Husqvarna, Indian, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, MB Augusta, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa y Yamaha. Si no ves tu producto aquí o la marca de tu motocicleta, igual les puedes preguntar porque si no la tienen a lo mejor te lo pueden hacer. Así es que la cantidad de marcas con las que trabajan es impresionante. No solamente es Yamaha y cabe aclarar que mi opinión en cuanto a este producto es totalmente honesta. Ustedes saben que no porque me estén patrocinando hoy voy a hablar bien de los productos porque si recuerdan inicialmente yo he sido un cliente de ellos y he pagado de mi bolsa los productos que hoy día tengo en mi motocicleta y me han gustado. Así es que no es porque me patrocinen y no es porque me convenga. Realmente los productos que hacen son de alta calidad. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la instalación de la nueva cubierta que nos envió Luimoto que está customizada y especialmente hecha para mí y para la Mafafa. Así es que como ya hay un video de cuando instalé la gel y esta cubierta ya tengo un video del proceso. Entonces aquí arriba en las etiquetas les voy a dejar el enlace para que vayan a ese video para que vean como es todo el proceso. Y en este video solamente voy a hacer fuera de cámara el cambio de cubiertas y ahorita se las voy a mostrar. Esperen en el próximo video como se instala la gel y la cubierta y todo el proceso completo para el asiento trasero. Pero en este solamente voy a cambiar la cubierta fuera de cámaras y se las voy a mostrar para que vean que chulada de cubierta me mandó la gente de Luimoto. Muchas gracias. Como ven carnalitos que chulada de asiento tiene el logo de Luimoto es básicamente igual al viejito. Tiene el diamond stitching el bordado en diamante. Tiene el nombre de Luimoto aquí en el costado. Y la diferencia es que tiene esta piel como tipo fibra de carbono. Ahí se notan los detalles en color azul en la parte de alrededor del asiento y de este lado el detalle mamalón. Muy bonito el trabajo de Luimoto, los acabados, la piel, esta textura es igual a la de los tank lifts que instalé en el video. Les voy a dejar también aquí en las tarjetitas para que vean como instalen los tank lifts. Para los que quieran adquirir los tank lifts, el gold gel, esta cubierta, ya sea para la MT-07 o para cualquier otra moto. Chequen el website, se los voy a dejar en la caja de descripción de este video. Y con eso van a apoyar a su servidor y a que el canal siga creciendo. Y no sé si voy a hacer un giveaway a rifar esta cubierta o si la voy a guardar. Pero el gold gel en el próximo video voy a dar detalles sobre la rifa del gold gel. Ya viene para los que han estado preguntando. Así es que como ven, ahí están las grapas. Aquí está la grapadora y lo que usé. Muy chingón, la neta. Así es que canalitos, no se olviden de checar la página de internet de Luimoto. Ahí voy a dejar los enlaces en la caja de descripción de este video. Para que chequen sus productos. Ya saben que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer por aquí. Piquen en el botón de suscribirse. Y a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un video. Su amigo, mi mozo, Raider. Gracias. 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 Gracias.